La de Jesús, Aleluya, que adoramos Dios. No se presunta hermano que nos vamos a atar hasta lejos. Vamos a tener un poquito de segundo. 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 Esta es mi fe, la fe que era, fe de lo admisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, y esta es mi fe, la fe que tuvo a dar. Esta es mi fe, otra genial mujer que se ha perdido a contar. Esta es mi fe, la fe que era, fe de lo admisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, y esta es mi fe. Esta es mi fe, y esta es mi fe, y esta es mi fe, y esta es mi fe. Esta es mi fe, y esta es mi fe, y esta es mi fe. Esta es mi fe, la fe que fue, y esta es mi fe, y esta es mi fe. Esta es mi fe, y este ha Feuer, que supera todo lo imposible. Y esta es mi fe, la fe que tú no habrás, esta es mi fe, donde aquella mujer que ya te había tomado, esta es mi fe, la fe que era, pero no quisiera, para que subiera todo lo imposible. Y esta es mi fe, y esta es mi fe, la fe que tú no habrás, esta es mi fe, donde aquella mujer que te había tomado, esta es mi fe, la fe que era, pero no quisiera, para que subiera todo lo imposible. Y esta es mi fe, 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 y esta es mi fe. Gracias.